La muerte es una cosa horrible Se dice que Aristóteles dijo que la muerte es una cosa horrible, ya que es el final. Una vez, Aldous Huxley escribió, Si eres un ser humano moderno ocupado, que va al cine, que lee periódicos, que come chocolate, la muerte es el infierno. Qué diferente de las palabras de D. L. Moody, a quien se le oyó decir a menudo en los últimos días de su vida, Una buena mañana, ustedes leerán el periódico de que D. L. Moody ha muerto, pero no lo crean, porque esa mañana estaré más vivo que nunca. Si usted conoce a Cristo como su salvador personal, usted es como Moody. Si usted no conoce a Cristo, Huxley es lo que usted tiene, miedo y desesperanza. El milagro que vamos a estudiar hoy tiene que ver con la muerte. Es la respuesta a los Huxleys de toda generación. Nos recuerda que Jesús tiene el poder sobre la muerte y sólo Dios puede levantar a los muertos. Este es el último de los milagros de Jesucristo que se mencionan en el Evangelio de Juan. Viene al final del Evangelio. Este milagro tiene lugar una semana antes de la última semana de la vida de Jesucristo. Es casi como un preestreno de su propia muerte, sepultura y resurrección. Es un milagro que se menciona con detalle increíble. Juan no deja nada a la imaginación. De hecho, se menciona tanto detalle en este milagro que utiliza como 40 versículos para recalcar el episodio. Como resultado de este milagro, los dirigentes religiosos se enfurecen tanto que es posible considerar este milagro como el último clavo que clavó a Jesús en la cruz. Finalmente, Jesús había hecho algo respecto a lo cual ellos no pudieron hacer nada. Él había levantado a alguien de la tumba, alguien que todos habían conocido y todos sabían que había muerto. Ahora este individuo, que había estado en su tumba por cuatro días, estaba caminando entre ellos, tal vez no diciendo mucho, pero con todo, siendo un mensaje que no podían refutar. Una vez más, el episodio se relata progresivamente, en el orden que sucedió, así como una obra de teatro, con algunos de los personajes presentes en un tiempo, otros presentes en otro tiempo. Pero termina en la tumba en Betania, en donde Lázaro había sido sepultado. Comencemos en la primera parte del capítulo con lo que podemos llamar una respuesta extraña a la muerte. En este capítulo hay tres cosas sobre la muerte. Una es la respuesta extraña a la muerte. La otra es la respuesta triste a la muerte. Y la tercera es una respuesta sobrenatural a la muerte. Pero empecemos hablando de la respuesta extraña a la muerte. Jesús estaba lejos cuando Lázaro muere. Él estaba en Perea. Lázaro murió en Betania, apenas a pocos kilómetros de Jerusalén, y en el relato se nos dice cómo pasó esto. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania. La aldea de María y de Marta, su hermana, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora, tengo que decirles que esto es una respuesta muy extraña en cuanto a alguien que está enfermo. Cuando vinieron y le dijeron a Jesús que Lázaro estaba enfermo, y evidentemente ellos pensaban que se iba a morir, Jesús dijo, no está enfermo de muerte, sino que está enfermo para la gloria de Dios. Si usted quiere a alguien y se preocupa por esa persona, posiblemente no va a decir tal cosa. Usted no trataría de disculpar la enfermedad de alguien diciendo que está enfermo para que Dios reciba la gloria. Francamente, cuando uno lee esto por primera vez, le parece frío y despiadado. ¿Cómo puede Dios recibir la gloria con la enfermedad de Lázaro? Pienso que hay varias maneras que podríamos explorar. Primero que nada, Él sabía lo que iba a hacer. Él sabía que iba a hacer un milagro que iba a revivificar a Lázaro de la tumba. Así que pienso que el milagro iba a glorificar a Dios. Él sabía que la gente iba a hablar de lo que había pasado, y que este milagro iba a darle gloria a Dios, ya que nada como esto había sido hecho jamás. Sólo Dios puede revivificar a los muertos. También, Él sabía que Lázaro sería un hombre que daría gloria a Dios, debido a lo que había sucedido. Es interesante que Lázaro sea un personaje famoso en la Biblia, pero en toda la Biblia no se menciona que Lázaro haya dicho ni media palabra. Alguien ha sugerido que si uno tiene hermanas como María y Marta, probablemente no tendría mucha oportunidad de decir alguna palabra, pero no sé si esa sea la razón. Simplemente nunca habló, pero en esencia sí habló. Toda su vida es un mensaje. De hecho, fue la vida de Lázaro y su mensaje lo que empujó a los dirigentes religiosos a los mismos límites de su paciencia. En Juan capítulo 12, versículo 10 y 11, leemos estas palabras. En otras palabras, cuando quiera que ellos veían a Lázaro, decían, ¿qué van a decir acerca de este hombre? Estuvo muerto en la tumba por cuatro días y ahora está caminando por todas partes y es por este Jesús. Muchos de ellos, dicen las Escrituras, siguieron a Jesús. Eso enojó más a los dirigentes religiosos de ese tiempo. El milagro glorificaría a Dios y Lázaro glorificaría a Dios. Entonces la Biblia nos enseña que los discípulos glorificarían a Dios. Más tarde en el relato, en los versículos 14 y 15, leemos, Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. En otras palabras, Jesús permitió que los discípulos pasaran por esta misteriosa muerte, que experimentaran todas las preguntas sobre esta muerte, los dejó en su perplejidad con el propósito de enseñarles fe. Un comentarista bíblico dijo, En realidad pienso que Dios hace esto con toda persona en el mundo, con todos nosotros todo el tiempo. Así es como el Señor lo hace. Sí, Él quiere que usted confíe en Él. Él le pone en un lugar de dificultad. Y si Él quiere que usted confíe en Él grandemente, Él le pone en un lugar de imposibilidad. Cuando algo es imposible, entonces nosotros, que somos muy propensos a hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, decimos, Señor tienes que ser Tú. Yo soy absoluta y completamente nada. En realidad, el Señor dirá, Es por ustedes que sucedió esto. Es para ustedes, discípulos. Es para su familia. Es para sus amigos. Es para los curiosos. Pero también es por mí. Para que la repercusión de lo que estoy haciendo se conozca en la eternidad. Los discípulos que habían seguido al Señor, que estaban con Él en esta experiencia con la muerte y la resurrección, iban a ser fortalecidos, pero ni siquiera esto les llevó a una fe que fuera lo suficientemente fuerte como para llevarlos a través de la cruz. Porque, como recordarán, cuando Jesús fue crucificado apenas unos días más tarde, el único que estuvo cerca de la cruz fue el apóstol Juan. Todos los demás le habían abandonado y huido. También los amigos de Lázaro glorificarían a Dios. Es interesante que cuando la Biblia habla de esta muerte, nos da todos los detalles. Dice que cuando María y Marta perdieron a su hermano Lázaro por la muerte, todos los amigos de Marta y María se reunieron para consolarlas. Les consolaron. Dice en Juan 11, 19 que y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Luego, en los versículos 41 y 42, leemos estas palabras. Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que Tú me has enviado. Los amigos de María y Marta, que las habían acompañado en toda esta triste experiencia, estaban en la tumba cuando Jesús revivificó a Lázaro de los muertos. La Biblia dice que llegaron a creer debido a este milagro. Así que los amigos de María y Marta se acercaron a Cristo a causa de lo que había pasado. Estoy seguro que ustedes recuerdan a algunas personas cuyas vidas cambiaron totalmente debido a lo que pasó en la muerte de alguien. Nuestra iglesia tiene una historia larga de testimonios de personas que han venido a Cristo como resultado de un funeral. Alguien murió. Y en medio de la experiencia de la muerte, mediante el testimonio de un ser querido o amistad, alguien vino a Cristo al ver la realidad de la vida de los que son creyentes. Lo mismo ocurrirá en este episodio. Los amigos de María y Marta van a ser tocados por este milagro. Pero, finalmente, y el tiempo no nos permite entrar en muchos detalles, la cruz de Jesucristo glorificaría a Dios. Es interesante que Jesús mirara al futuro y viera que más allá de este milagro de resurrección, Él iba a ser crucificado. Si estudian el Evangelio de Juan, notarán que a menudo Jesús se refiere a la cruz como su hora de glorificación. No simplemente el momento de volver al cielo, sino que la cruz llegó a ser su gloria. Así como Él vio lo que le estaba sucediendo con Lázaro, Él sabía en su corazón que le iba a hacer volver de la tumba. Jesús sabía que eso iba a empujar a los dirigentes religiosos al extremo y que al final lo pondrían en la cruz, le aborrecerían y querían quitarlo de su presencia. El milagro de la resurrección de Lázaro fue como la gota que derramó el vaso. Jesús terminó en la cruz en donde habría de morir. No puedo responder a todas las preguntas, pero en realidad es algo extraño en verdad cuando alguien dice que alguien está enfermo para la gloria de Dios. Ahora, no tenemos todo el derecho de decir eso porque no tenemos la omnisciencia que tiene el Dios Todopoderoso. Nunca podemos decir por qué una persona está enferma o se ha enfermado, pero a veces podemos volver a ver y darnos cuenta que mediante la experiencia se ha dado gloria al Padre Celestial. Así que ese fue el propósito de Jesús. Permítame avanzar y mostrarle otro imponderable de este episodio en los versículos 5 y 6 y es el aplazamiento de Jesús. Noten, Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Ahora, ¿le suena eso como desconectado? Dice aquí, Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Llamaba, le garantizo, usted no me lo dejaría pasar como su pastor. Si usted me llama y me dice que está en una necesidad desesperada y me necesita ahora, y yo me asomo tres días después, yo no estaría en su lista de favoritos. La mayoría de nosotros, cuando hay una crisis, salimos corriendo, aunque sea de noche, para asegurarnos de cubrir todas las bases y hacer lo que se necesita hacer, y bien que debemos hacerlo. Pero esta respuesta extraña de Jesús me intriga. Una vez más, dice que Él los amaba, pero en su amor se quedó dos días más donde estaba, antes de ir a atender la necesidad de ellos. Ahora, por supuesto, Jesús sabía lo que iba a hacer. Él sabía que en el aplazamiento de su presencia muchas cosas podrían pasar. Él amaba a Lázaro, amaba a Marta y amaba a María. Él quería expresar su amor hacia ellos de una manera que nunca más volverían a ser los mismos. A veces, cuando el amor se aplaza en nuestras vidas, es por alguna razón. ¿Sabían eso? A veces Dios pospone su llegada a nuestra situación para poder enseñarnos algunas lecciones. He notado dos cosas que pasan cuando el amor de Dios se pospone. Primero que nada, el amor usa la demora para aclarar nuestros propósitos. A veces cuando le pedimos algo a Dios y Él no responde de inmediato, entonces tenemos que volver y preguntarnos, ¿en realidad estoy en la voluntad de Dios? ¿Es esto lo que debo estar pidiendo a Dios? Si Él no responde inmediatamente y a veces nosotros tenemos que reordenar los asuntos, nuestra fe crece y nos vemos fortalecidos a esperar en el Señor. A veces pienso que cuando Dios demora su respuesta a nuestra petición y Él no viene de inmediato, eso confirma nuestra fe. ¿Es fácil confiar en el Señor cuando Él siempre está presente en medio de todo? ¿Es fácil confiar en el Señor cuando uno eleva una oración hoy y la respuesta viene mañana? Pienso que cualquiera puede hacer eso. Pero cuando se ora hoy y la respuesta no viene ni mañana, ni pasado mañana, ni la semana entrante o el mes entrante, uno tiene que decidir lo que va a hacer. Quiero darles una pequeña declaración que espero nunca olviden. Necesitamos aprender cómo interpretar las circunstancias por el amor de Cristo y no interpretar el amor de Cristo mediante las circunstancias. Eso es un pensamiento importante, ¿verdad? Yo no escribí eso. Lo leí en alguna parte y lo anoté porque significó mucho para mí. Cuando se está atravesando un tiempo de demora, si no se tiene cuidado, se puede decir que Dios no me quiere, porque las circunstancias no parecen demostrar su amor. Pero cuando usted llega a un tiempo como ese, es preciso interpretar esas circunstancias por el amor que usted sabe que Él tiene por usted, en vez de permitir que las circunstancias devalúen ese amor que es tan importante en su vida. Así que, Jesús esperó. Pero vino en el momento preciso, ¿verdad? Se asomó justo cuando necesitaba hacerlo. Alguien ha dicho, pues bien, ¿por qué piensa usted que Jesús aplazó su llegada? Desde la perspectiva humana, pienso que comprendo. Verán, los judíos pensaban que cuando el cuerpo moría, el espíritu merodeaba alrededor del cuerpo por dos días. Eso era parte de su tradición. Después de dos días, el espíritu quedaba en libertad. Jesús no quería ir, mientras hubiera alguna duda sobre la realidad de la muerte de Lázaro, a decir verdad. En unos momentos vamos a revelar evidencia de lo muerto que estaba. Quiero decir que no hay positivo, comparativo y superlativo para la palabra muerto. Usted no está muerto más muerto y supermuerto. O usted está muerto o no lo está. Y él estaba muerto. ¿Me entienden? Jesús no vino sino cuando todos sabían que Lázaro estaba muerto. Cuando Jesús llega, Lázaro ya había estado en la tumba por cuatro días. Así que llegamos a la declaración de Jesús en los versículos 7 en adelante. Otra vez, encontramos otra declaración que nos obliga a pensar en medio de esta sección. Jesús está tratando de explicarles a los discípulos lo que está pasando. Jesús les dice que Lázaro estaba durmiendo. Y los discípulos dicen, Sí, está durmiendo. Va a estar bien. No, dice Jesús. Permítame decirlo claramente. Lázaro está muerto. Les dieron el resto. Él dijo, Lázaro está muerto y me alegro. Vaya. ¿Le ha dicho usted eso alguna vez a alguien? Espero que no haya nadie en su vida a quien usted desprecie tanto como para que alguna vez necesite decir, Está muerto y me alegro. Pero, leímos. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que pueda demostrarles mi poder. Ahora, llegamos a la sección del medio de este capítulo y vemos la respuesta extraña a la muerte siendo sustituida por una respuesta triste a la muerte. En primer lugar, la tristeza de las hermanas. Comenzando en el versículo 17, dice, Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ahora, ¿no encuentran interesante que una vez que Marta sale, queriendo ver a Jesús, ¿dónde está María? Ella está sentada en casa. ¿No es así la manera en que siempre se ve a estas dos mujeres juntas? Como que Marta es la que siempre está ocupada, siempre está haciendo algo. María es la más calmada. De hecho, van a ver esto otra vez cuando María viene. Cuando Marta encuentra a Jesús, le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dice a ella, Marta, tu hermano resucitará. Marta dice, Señor, lo sé, un día en la resurrección, va a resucitar, pero ahora está muerto. Jesús le dice, no, quiero que entiendas esto. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta dijo, yo creo que tú eres el hijo de Dios. Entonces, volvió para traer a María y la Biblia dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos, que estaban en casa con ella, la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Ahora, eso suena a María, ¿verdad? Se postró a sus pies. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Un momento. ¿Esa línea es de Marta? No, es la línea de María y Marta. No se dan cuenta de que después de la muerte de Lázaro, ellas probablemente caminaban por la casa diciéndose una y otra vez, sabes, si Jesús hubiera estado aquí, él no habría muerto. Y tal vez, pocos momentos más tarde, la una decía a la otra, sabes, estaba pensando, si Jesús hubiera estado aquí, él no habría muerto. Así fue como ellas habrían llegado a este asunto de la aflicción. Si Jesús hubiera estado aquí, él no habría muerto. Entonces, leemos una de las secciones más conmovedoras en el Nuevo Testamento, siguiendo en el versículo 33-35. No solamente la tristeza de las hermanas, sino también la tristeza del Salvador. Me encanta esta sección de las Escrituras porque me hace amar a Jesús incluso más. Dice en el versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. La expresión se estremeció significa agitarse fuertemente. La expresión se conmovió significa temblar por la emoción. Dice que cuando Jesús vio las lágrimas de María y de todos sus amigos que venían a la tumba donde Lázaro estaba enterrado, que Jesús vio esto y por dentro se sintió destrozado y comenzó a temblar por la emoción. Esto me hace recordar que la Biblia dice que mi Salvador fue varón de dolores experimentado en quebranto. Lo que iba a experimentar en pocos días, por siempre, silenciaría el pensamiento de que acudimos a alguien que no entiende nuestras necesidades. Entonces, Jesús se preocupó. Alguien ha dicho, ¿por qué se llenó de tanta compasión? ¿Por qué leemos al llegar el versículo 35 sobre su humanidad y dice, Jesús lloró? Algunos piensan que este versículo está en la Biblia para los jóvenes y niños a los que se les obliga a memorizar versículos. Este es un versículo que se puede memorizar fácilmente. Cuando niños solíamos tener esgrima de espadas, se tenía que ponerse de pie y repetir un versículo. Uno sabía que tenía que ser rápido y salir del apuro antes de que algún otro niño o niña llegara a Juan 11.35. ¿Por qué es el versículo más corto de la Biblia? Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Literalmente el texto dice, Jesús estalló en lágrimas. Cuando Él se paró en ese momento de tristeza, debido a su compasión, debido a su humanidad, Jesús dio la tristeza en los corazones de esta gente y lloró porque se identificó con ellos. La Biblia dice que nosotros, que somos creyentes, lloramos con los que lloran y nos regocijamos con los que se regocijan. ¿Saben que esto es un don? Si Dios le ha dado la capacidad de entrar al dolor de alguien. Hablé con alguien de nuestra congregación que está atravesando una prueba muy, muy profunda en estos momentos. ¿Saben? Espero que nunca me llegue el momento en que mi voz se quiebre cuando trato de hablar con alguien en cuanto al dolor. Pienso que eso es algo que una enfermedad seria le hace a uno, como que le rompe el corazón de tal manera que es posible sentir el dolor que están pasando otros. Jesús tenía ese dolor en su corazón y lloró. ¿Alguien ha dicho, por qué lloró Jesús en realidad cuando ya sabía lo que iba a hacer? Tengo un pensamiento para usted. A lo mejor, Jesús estaba llorando porque él podía ver a Lázaro en el paraíso y sabía que tenía que llamarlo de regreso. Lázaro estaba ahí, hablando a Moisés y Elías, y gozándose en todas las cosas buenas que Dios tenía, entonces recibió una llamada de la tierra diciendo, ¡Vuelve! Cuando yo me haya ido, no me llamen de regreso. Quiero decir, Lázaro estaba en la gloria. Él tuvo que volver y volver al valle de las lágrimas. Hombres y mujeres, fíjense, él tuvo que morir dos veces. Se murió la primera vez, pero ahora que estaba vivo de nuevo, eventualmente tendría que morir de nuevo. Jesús, sabiendo lo que sabía, lloró. No sólo por las hermanas, sino también por Lázaro. A fin de recalcar el punto, él trajo de regreso a Lázaro del paraíso al valle de las lágrimas. Eso nos trae finalmente la respuesta sobrenatural a la muerte. A una respuesta extraña le sigue una respuesta triste y ahora, una respuesta sobrenatural. El versículo 36 dice, Dijeron entonces los judíos, ¡Mirad cómo le amaba! Y algunos de ellos dijeron, ¿No podía éste que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Ellos todavía no comprendían. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, ¡Quitad la piedra! Vale notar que Jesús no hizo por ellos lo que ellos podían hacer por sí mismos. Jesús hubiera podido hacerlo si Él revivificó a Lázaro de los muertos. Él podría haber quitado la piedra con un soplo, pero no lo hizo. ¿Lo sabían? Jesús hace por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos, pero a menudo nos dice que hagamos lo que podemos hacer. Poco después, va a decirle que le quiten los ventajas a Lázaro después de que éste sale de la tumba. ¿Podría Jesús haber hecho eso? Él habría podido girar a Lázaro hasta que las vendas desaparecieran, pero no lo hizo. Él siempre nos da la responsabilidad de hacer lo que nos corresponde. Conozco algunos que siempre están sentados esperando que Dios haga algo cuando Dios ya lo ha hecho, y Él está esperando que ellos respondan. A veces, nos volvemos demasiado espirituales para nuestro propio bien. El conocido refrán de Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, no está en la Biblia. Pero sí pienso que a veces nosotros nos sentamos sobre nuestras manos cuando Dios nos ha dado instrucciones. Jesús les dijo, quiten la piedra de la entrada de la tumba. Así que comenzaron a hacer eso, pero antes de que lo hicieran, antes de que lograran hacerlo, Marta tenía que intervenir. Marta había llegado a una conclusión en cuanto a lo que Jesús estaba haciendo y leemos, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, híde ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Me alegro de que Marta y Tomás no se casaran. ¿Verdad? Quiero decir, ellos hubieran podido haber comenzado su propia organización llamada Dudosos Anónimos. Marta ha tenido esta experiencia increíble con el Señor y ahora Marta está diciendo, Señor, tú no comprendes, no puedes quitar la piedra porque él ya ha estado muerto por cuatro días. Evidentemente, ella pensaba que Jesús simplemente quería echarle una última mirada a su amigo Lázaro por última vez. Evidentemente, Marta pensaba que eso no iba a ser una visita hermosa. Así que dice que no deben quitar la piedra porque no huele bien. La muerte no huele bien. Estoy seguro que ustedes saben eso. Entonces Jesús dijo, Marta, no te dije hace unos minutos que si esperas con paciencia yo te voy a mostrar la gloria de Dios. Ahora, quiten la piedra. La Biblia dice que quitaron la piedra. Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho esto clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle, dejadle ir. Algunos han preguntado por qué dijo, Lázaro, ven fuera. La respuesta es que si Jesús no hubiera llamado a Lázaro por nombre, toda tumba que estaba llena habría quedado vacía ese día y todo el mundo de muertos habría salido de la tumba debido al poder de la voz de Jesús pero Él llamó a Lázaro por nombre. Hubo un gran milagro ese día, el milagro de la resurrección. Recuerden que Lázaro fue sepultado conforme a la costumbre judía. En realidad estaba embalsamado. Tenía telas envueltas alrededor de todo su torso, de sus brazos, de sus piernas y otra tela alrededor de la cabeza. Ni siquiera podía ver. Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Y de repente, casi puedo verlo saliendo de la tumba caminando tipo robot o autómata, por así decirlo. ¿Por qué Jesús no simplemente lo libró de los vendajes sepulcrales? Porque eso es algo que los discípulos tenían que hacer. Cuando Lázaro salió, Jesús les dijo, desatadle, dejadle ir. Leí que alguien dijo, dos de las cosas más grandes que Dios da a los creyentes para que hagan es quitar piedras del frente de las tumbas y quitar vendas sepulcrales de los que han sido resucitados de los muertos. Muchas veces como creyentes estamos tratando de llevar a la gente a Cristo y hay piedras que son barreras a su resurrección espiritual. A veces es la duda, a veces es el error, a veces es un malentendido y como creyentes nosotros podemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nosotros podemos quitar la piedra. Pero una vez que vienen a la fe tenemos que ayudarles a comenzar, tenemos que desatarles y dejarlos ir. Eso es algo que Dios nos ha confiado que hagamos. Esa es la historia de Lázaro volviendo de la tumba. Pero quiero que vuelvan de nuevo a la mitad del episodio y recordarles que la aplicación tiene plena vigencia para nosotros hoy. Vuelvan en la Biblia lo que Jesús le dijo a Marta en el versículo 25 y siguientes y observe con toda atención. Les dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Qué es esto? Quiero leer estos versículos otra vez y quiero que los lea conmigo en voz alta. Quiero que usted permita que la pregunta sea una pregunta para usted. Léalos en voz alta conmigo. Le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Qué es esto? Esa es la pregunta más importante en la Biblia. ¿Qué es esto? Lo que Jesús dijo ese día era que si usted pone su fe en Jesucristo nunca morirá. Usted dice pues bien pastor Jeremiah usted acaba de hablar de gente que se murió. Usted se muere físicamente. Si el rapto no viene pronto todos moriremos físicamente. A menudo hablamos del hecho de que las estadísticas de la muerte son del 100%. Tarde o temprano toda persona muere. Yo estoy esperando que el Señor regrese y a lo mejor escapemos de la muerte si Él regresa. Eso sería maravilloso. Pero aquí Él no está hablando de la muerte física Él está hablando de la muerte espiritual. ¿Sabía usted que si usted nace físicamente usted morirá físicamente? Pero si usted nace espiritualmente nunca morirá espiritualmente. Como usted ve todos nosotros nacemos en este mundo de experiencias físicas mediante el proceso natural del nacimiento y llegamos a ser criaturas vivas. También nacemos en el reino de Dios de una manera similar al recibir a Jesucristo en nuestro corazón y al recibirle creemos que Él es la resurrección y la vida y Él viene a ser nuestro Salvador. En ese momento llegamos a vivir espiritualmente. Ahora usted me ha oído decir esto anteriormente. Pero lo quiero decir otra vez si usted nació una vez va a morir dos veces pero si usted nace dos veces usted solo tiene que morir una vez. Eso es lo que Jesús está diciendo. Si usted cree esto si usted cree que Jesús es la resurrección y la vida si usted recibe a Jesucristo como su Salvador usted puede morir físicamente pero usted nunca morirá espiritualmente. Usted vivirá para siempre jamás con el Dios todopoderoso en la eternidad ¿cree usted esto? Permítame preguntarle otra vez ¿cree usted esto? Si usted no puede decir sí con autoridad entonces hoy es el día cuando usted debe decirlo hoy es el día cuando usted debe decir Señor creo que tú eres el Hijo de Dios y debido a eso cuando pongo mi fe en ti viviré para siempre en la eternidad Jesucristo es el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por Él Jesús dijo yo soy el pan de vida y Él multiplicó los panes y los pescados para demostrarlo Jesús dijo yo soy la luz del mundo y quitó las escamas de los ojos del ciego para demostrarlo Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida y resucitó a Lázaro para demostrarlo Él quiere hacer un milagro en su vida más grande que el milagro de una resurrección física ese es el milagro de un nacimiento espiritual si usted nunca ha confiado en Él quiere hacerlo ahora Señor gracias por esta verdad gracias por el Nuevo Testamento gracias por los Evangelios gracias por la palabra de Juan sobre la resurrección de Lázaro gracias por la verdad que llega a nuestros corazones que si Él es la resurrección y la vida y creemos eso nunca moriremos gracias gracias porque un día creí eso y deposité en ti mi fe y sé que viviré contigo para siempre no porque sea un hombre bueno sino porque confía en tu plan ahora te pido por los que están oyendo este mensaje te pido que les ayudes a entender esta verdad en su mente y en su corazón que si ponen su fe en ti nunca morirán ayúdales a comprender que el Dios Todopoderoso está a la puerta de su corazón como se puso a la entrada de esa tumba y les está llamando a salir por fe y si lo hacen y creen serán salvos para siempre haz de este un momento decisivo y un día maravilloso para el que pone su fe en Cristo en el nombre de Jesús te lo pido Amén Amén